Con un tiempo de 49 segundos, 480 milésimas, el equipo femenino de ciclismo de pista colombiano se subió a lo más alto del podio en al vencer a México en la prueba de velocidad por equipos de los Juegos Panamericanos que se disputaron en Cali. Jarly Mosquera del Club de Ciclismo Rigoberto Urán con Valeria Cardoso y Mariani Salazar las protagonistas. Yo inicié a mis 14 años en el Club Rigoberto Urán este de Juegos Deportes que es el ciclismo ahí conocí que era en verdad lo que quería hacer, que ahora soy una gran velocista este año he corrido Panamericanos, Copa Mundo, Mundial y Juegos Junior Panamericanos he cogido en cada una de ellas en medalla de oro, menos en la de mundial. No es la primera vez que la urraeña triunfa con el combinado patrio, ya lo había logrado también en una Copa Mundo. La velocidad es sin duda el aliado de las chicas cafeteras que tienen en sus filas a una deportista con proyección. Yagis, como muchos le dicen, de corazón. Mis aspiraciones es ser una gran deportista, pues el año que viene se vienen Panamericanos, mundiales y todo. Estoy esforzándome y trato de que cada día sea un entrenamiento duro para llegar a mis grandes ligas, que es ir a correr un mundial, ir a ganarlo, ir al Olímpicos del 2023. Y bueno, todo con la mano de Dios.